La iglesia va a pasar por la gran tribulación. La gran tribulación no es la ira de Dios. La gran tribulación es la ira de Satanás, es la persecución que está viniendo ahora sobre la iglesia. OBM Radio se complace en traerles un nuevo programa, Impacto de Vida, este miércoles a las 7 de la noche, con nuestro invitado apóstol Jorge Marqués. El gobierno mundial y fin de mundo. Son temas importantes que están en la Biblia. Traeremos a conversación lucidez para entender mucho más sobre lo que la palabra nos dice. Así que nos vemos, no se lo puede perder.